Diputados locales del PAN y PRI exigieron al gobernador Samuel García que cumpla con su palabra y entregue a 28 de los 51 municipios los recursos del fondo de 2.500 millones de pesos creado para este año. El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, acusó al mandatario estatal de establecer requisitos que no están estipulados en la Ley de Egresos 2023. Incluso dijo que pedirán a la Auditoría Superior del Estado que investigue lo sucedido. Es que no nada más pone requisitos y pone lo que pusieron en las reglas de operación. Son situaciones en las que le exige ciertas cosas a los gobernantes, cuestión que no se puede porque está en el presupuesto. Está en el presupuesto y en el presupuesto están muy real las reglas de operación. 20% a los cinco días de publicarse el presupuesto y el resto en ocho mensualidades. Pues la de enero no ha salido y la de febrero tampoco. Y tampoco se cumplieron los cinco días. Estamos haciendo las acciones legales para, a través de una suspensión, que él no pueda estar deteniendo este tipo de recursos. Y también, a través de la Auditoría, vamos a sancionar al tesorero porque no está cumpliendo con, o vamos a solicitar que se sancione al tesorero porque no está cumpliendo con las fechas que marca precisamente el presupuesto. El diputado del PRI, Javier Caballero, también cuestionó que el Ejecutivo Estatal retenga recursos que ya fueron establecidos por ley. Pues pareciera que ya es una constante del gobierno estatal el comprometer algún tipo de situaciones y posteriormente no cumplirlas. Pero bueno, esto no es un compromiso. Esto viene establecido en la ley de egresos y vienen establecidos los tiempos y vienen establecidos los montos. No es como que algo que se acordara verbalmente. Entonces el llamado es a cumplir simplemente con lo que se planteó en la ley de egresos y que le den la oportunidad a los municipios de poder trabajar con estos recursos que muchos de ellos los tienen contemplados para seguridad pública, para obra pública, para movilidad y para muchos otros temas importantes para los ciudadanos. Alcaldes del PRI y PAN que conforman el Pacto por Nuevo León se han manifestado contra el gobernador por incumplir la entrega de los recursos del fondo de 2.500 millones de pesos. Con imágenes de Gerardo Chiñas, Telediario, José Luis Marroquín.